En este video voy a enseñarles cómo se dibuja un león de frente. Empezamos por una figura básica que es el círculo. Tenemos nuestro círculo aquí. Lo primero que vamos a trazar es una línea central vertical. Este eje vertical nos va a ayudar a que el rostro del león se vea bien simétrico. Trazamos esta línea horizontal que nos va a denotar dónde están los ojos. Trazamos sobre esta línea, sobre este círculo, vamos a hacer un óvalo. Sobre este óvalo vamos a trazar este triángulo. Y vamos a hacer esta forma. Hacemos los ojos. Que como pueden ver están alineados con este círculo. Hacemos este triángulo. Podemos hacer estas formas también. Y lo unimos acá. Para la melena, primero vamos a hacer las orejas. Las orejas, digamos que, están de este lado. Y la melena, vamos a hacer una figura básica. Como esta. Teniendo una vez esto, podemos mejorar los detalles. Porque ya tenemos la posición de cada parte. De manera que podemos... Que las orejas, simplemente los detalles. Vamos a hacer una figura básica. Y la contéstamo. Vamos a esperar. podemos darle más realce vamos a ver una vez que tenemos la forma no necesitamos conservar estas líneas podemos prescindir de ellas vamos a ver más detalles vamos a ver para eso tenemos que conocer bien cómo es la apariencia de un león contar tal vez con una fotografía que nos sirva como base para dibujarlo vamos a ver 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 y ya podemos refinar un poco cada detalle en este caso la melena es abundante tanto que cubre las orejas podemos darle varios efectos con el mismo inclusive con el borrador si quisiéramos difuminar por ejemplo podemos usar varias cosas podemos usar un difumino podemos usar las manos también o podemos utilizar un pedazo de papel podemos suavizar estos detalles podemos suavizar estos detalles una vez que tenemos las sombras hechas todo este tipo de detalles podemos darle luces con el borrador podemos hacerle detalles en el cabello en la melena perdón podemos podemos corregir trazos que quedaron muy fuertes por ejemplo este resaltar luces también bien y bien y Pero en fin, esta es la manera sencilla de dibujar un león. Espero que les haya gustado y me gustaría ver sus dibujos. Si este video les resultó provechoso, por favor denme un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.